Querido Juan José, hace un rato hablabas de la desvinculación entre la academia y la política y casualmente en este gobierno el presidente ha empezado a perseguir a los centros educativos, la Universidad Nacional y algunos otros que, bueno, pues empezaron ya a reaccionar y que originalmente le habían dado su voto al presidente entre estos centros de educación. En el CIDE, por ejemplo, ¿qué significa todo esto que estamos viendo en torno al conocimiento y a la cultura? Mira, lo que más nos debe preocupar, mi querido Ricardo, es que los escándalos no sean escandalosos. Pasen, pasen el hecho de que haya una Delfina Gómez que se comprobó que siendo presidenta municipal de Texcoco cercenó los salarios de sus trabajadores y después en Guadalajara dijo que estaba en Hermosillo, Jalisco, es secretaria de Educación. Eso en cualquier otro país sería motivo de una exacerbación porque por la Secretaría de Educación desfilaron grandes mexicanos, grandes mexicanos. La designación, eso fue como la designación de la Victoria Rodríguez en el Banco de México, como la designación de Graciela Márquez al frente del INEGI, ¿qué características tienen cerca del señor presidente? No hay ni siquiera el perfil, inclusive hay una regla elemental en política, si hay algo que funciona, ¿para qué lo cambias? Alejandro Díaz de León estaba haciendo un magnífico papel al Banco de México, Julio Santaella estaba haciendo un magnífico papel en el INEGI, ¿por qué no lo ratificas? Eso es atentar contra las instituciones, designar a Rosario Piedra y Barra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, esto es algo, estamos viendo una pesadilla, por eso te digo que la crisis, ojalá fuera nada más el banco, es una crisis de las más profundas en la historia de México, es una crisis que tendría a un Daniel José Uri Llegas, a un Silva Herzog, a un Luis Cabrera, a un Octavio Paz, los tendría parados en pestañas de las aberraciones con las que amanecemos todos los días, aberraciones, y sinceramente va a desembocar, porque una cosa sí te digo, Ricardo, y en México y en el mundo los delitos hay que dar impones, las insensateces no, las insensateces en política alguien las paga, desgraciadamente no el que las comete, no el político que está en el cargo, no, la pagan los pueblos, tarde o temprano. Tú ves errores que se cometeron hace años, y ahí vienen las consecuencias. Eso lo podemos confirmar en la historia, y te mencionaría yo muchísimos ejemplos, cosas que aparentemente fueron complacientes con el mal, y dijeron, bueno, no, es importante, al paso de los años se convierten en profundas crisis, y todos estos errores acumulados van a desembocar en una crisis que yo estoy viendo en la elección del 24. Claro. Y nos permites, José, hace un rato comentabas lo de la CONAGO, esta reunión en donde el presidente prácticamente se dijo, como en los viejos tiempos del PRI autoritario centralista y demás, él es el que manda, y no hubo un gobernador que se opusiera, parece que la oposición partidista y la oposición en el gobierno ya no existe en Juan José. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, en primer lugar, la CONAGO es anticonstitucional. Si tú ves la Constitución, no hay ningún artículo que hable de una organización de los estados. Es anticonstitucional. Inclusive lo prohíbe. En el artículo 117, 118, prohíbe acuerdos entre estados. Esto lo creó Ricardo Monreal, siendo gobernador de Zacatecas, junto con Juan Millán, siendo gobernador de Sinaloa, en defensa porque creían que Vicente Fogg, siendo el primer gobierno de oposición, iba a atentar contra los estados, cosa que fue totalmente equivocada. Vicente Fogg no tan solo apoyó, no tan solo no atacó, sino apoyó, dobló presupuesto, se buscó acuerdos, respetó, hubo coordinación en el trabajo. Como lo veo hoy, no quisiera yo señalar a los gobernadores como débiles. Tienen que cuidar su cargo. Y está claro que el presidente de la República, una de las razones por las que ya no apoyó a Arturo Herrera, es porque no había obedecido órdenes de que en las elecciones se retrasara en el otorgamiento de participaciones a los estados. A ese grado estamos, Ricardo. Entonces ahí sí yo pues tengo que justificar si yo estuviera en lugar de ellos, ¿qué hago? No voy y resulta que me anulan no enviándome las participaciones al estado que corresponde porque ni siquiera estamos hablando de subsidios especiales o de aportaciones extraordinarias. No, estamos hablando de las participaciones que deben otorgarse con forma de derecho. Y eso se está señalando que es la razón por la que Arturo Herrera no obedeció órdenes y ya no fue promovido como director del Banco de México. como presidente del Consejo de la Junta de Coordinación, del Consejo del Banco de México, si este es el cargo. Entonces, yo no los culpo porque tienen que cuidar el cargo, tienen una responsabilidad, porque de no ir, pues van a sufrir en los estados, tienen que coordinarse en el momento que la Guardia Nacional retire sus fuerzas en algún estado o en el momento en el que no llegue la nómina a los maestros. O sea, desafortunadamente, ahí se repite lo que te decía yo antes. Entonces, el centralismo tampoco es de ahora, sino que viene un centralismo desde hace muchas décadas. Ahí está pasando la factura. Ahí están las consecuencias de una centralización del poder. Los estados no... El estado que más recauda es Nebolón con el 14% de su presupuesto. Es el estado que más recauda. Mi estado no llega al 3%, el tabaco no llega al 3%, el 97% es esperar el beque de la Federación. Entonces, esa centralización y esa disponibilidad y esa de dar órdenes, porque el presidente da órdenes, apoyen a aquel, apoyen a ese otro. Pero entonces no tenemos un presidente, sino un rey, Juan José. Pues mira, lo dijo... Vasconcelos dijo que el PRI era un porfiriato colectivo. Daniel Cosío Villegas dijo que era una monarquía con un término sexenal heredada en forma transversal. Y Mario Vargas Llosa, que no es una definición tan despectiva, dijo que era una dictadura perfecta. Nos estaba haciendo un elogio. Claro. Porque siendo una dictadura, da la impresión, daba la fachada, que ahora ya se cayó esa fachada. Claro. Pero el PRI... Y el PRI, algo muy interesante, Ricardo, que no ha sido suficientemente señalado, el PRI nunca se concibió como una solución final. El PRI nunca dijo, ya llegamos al paraíso. El PRI siempre se consideró como una solución perientoria emergente y por eso cada sexenio hacía una reforma. Lo dijo Puy Casaurán, lo dijo Luis Cabrera, los idólogos que estaban cerca de frutar con las calles. Tenemos que crear una institución que vaya dando paso para aproximarnos a la democracia. No, Andrés Manuel A4T piensa que es la llegada al paraíso, es la solución final. Por lo tanto, está modificando una serie de cosas porque teme lo que va a suceder, porque ese sistema no tiene agarraderas, no tiene apoyos. Entonces, quiere que esto sean soluciones definitivas para el tercer milenio. A ver, Juan José, por último, en un minuto se nos está terminando el tiempo. De nueva cuenta el presidente contra el INE, ahora por el tema de revocación de mandato. La corte timorata y temerosa no quiere entrarle abiertamente al asunto, no hay presupuesto, se plantea postergar este ejercicio de elección. ¿Qué significa? Mira, yo aquí recomendaría que este tema ya ni lo abordáramos. Es un tema totalmente inocuo que va a pasar sin mayor consecuencia. Creo que ya le falló a Andrés Manuel que creía que podía ser un gran acto en donde se ratificara su enorme liderazgo y popularidad rumbo al 24. Creo que eso difícilmente van a conseguir las firmas, posiblemente tengan que falsificar y alterar documentos y al final de cuentas va a ser un ejercicio que va a costar mucho en un pueblo pobre, pero que no va a tener ninguna consecuencia y que para el pueblo de México está siendo totalmente indiferente. Cosa que también deberíamos hacer nosotros. Gracias. Gracias.